10.43, seguimos encaminando a Buenos Aires, nos meníamos un poquito con Romeo Santos y vamos a seguir hablando de la actualidad, hablamos mucho política, es el turno de repasar un poco la economía, decíamos más temprano que Sergio Massa ya en campaña anunció que en los próximos días va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no sabemos bien todavía de qué se trata y para qué, porque lo que se venía hablando con el Fondo era un plan para llegar a fin de año. Para hablar del tema estamos en comunicación con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, Siglo XXI, coordinador de la Comisión de Economía de dicha entidad. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Alegría estar con ustedes, y das una introducción perfecta, porque en estos momentos en alguna de las webs más importantes de los medios de Argentina hay un título medio catástrofe, Miguel Ponce, dos puntos, no se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque no se cumplió ninguna meta. Me parece que amerita alguna aclaración, porque digamos, acuerdo con el Fondo tenemos, lo que se está haciendo es un replanteo a partir del no cumplimiento de las metas, ¿no es cierto? Pero claro, como el ministro avisa de que es inminente la actualización de este acuerdo, a mí me parece que hay que aclarar técnicamente cómo es este asunto, porque obviamente la gente no tiene por qué saber. Acá hay como tres pasos o tres etapas. Primero, lo que es lo que se está debatiendo en estos momentos es el memorándum entre las partes, ¿no es cierto? Luego se tiene que fijar la fecha de la reunión del board para la evaluación del caso argentino, fijar esa fecha, y por último se publica lo que se denomina el staff report, o sea, el reporte que ha hecho el staff. Recién ahí se pueden efectuar los desembolsos. Por lo tanto, si nada de esto está aún, por eso es que yo ponía en ese reportaje que me hacían en duda el anuncio de inminente, ¿no es cierto? Yo sé que Rubinstein y Macdur están trabajando prácticamente a destajo para acordar precisamente esta primera parte, el memorándum, que es el primer paso, que es donde va a estar un poco la reperfilación, como le dicen algunos, de las metas incumplidas. Ahora, mi lectura es que este memorando está del acuerdo, no va a contener, y este es el debate, adelanto de dólares que puedan usarse para que los privados puedan seguir comprando a tasas que no se pueden sostener, que no son sostenibles. Sería volver a quemar dólares que se jugarían de las reservas, como se dijo en su momento. O sea, volver a aquel error del stand-by con Macri, ¿no es cierto? Obviamente va a haber alguna flexibilización y esta recalibración de las metas. Por un lado, te diría con menos importancia por el tema de la guerra, ¿no es cierto?, la invasión rusa-ucrínia, pero sí por el tema de la sequía y su impacto. Pero yo estoy convencido que el fondo no va a financiar el mantenimiento de un tipo de cambio que visualiza el fondo como insostenible. Y me parece que el fondo está entendiendo que no es, no diría no es serio, no es atendible el monto pedido por Argentina. A ver, fíjate lo que está ocurriendo, fíjense lo que está ocurriendo. Cerró tres casos hace muy poquito, tres acuerdos, con Zambia, con Nigeria y con Pakistán, con ajustes muy fuertes en todos los casos. ¿Cómo podría explicar que fuese más tolerante o más manoblanda o como querramos calificarlo con Argentina? El tema del ajuste ya lo estamos viendo acá. El ajuste inflacionario es brutal y lo vamos a seguir notando ahora cuando lleguen los ajustes. Eso te iba a preguntar, aunque discursivamente se evite hablar de ajuste, ¿no se está haciendo algún tipo de ajuste? Pero absolutamente, a ver, es el ajuste más importante que uno recuerde si lo cuantifica. Ahora, a fin de junio, van a llegar las tarifas de la luz. El cierrazo que va a tener un 20% de la población que no va a seguir subsidiada porque el otro 80% va a seguir recibiendo, ¿no es cierto?, la luz prácticamente regalada, digamos, en términos relativos, ¿no es cierto? Desde ya que estamos teniendo un ajuste, la pérdida de poder adquisitivo ya se nota en qué. Y los números de consumo. Miremos qué está pasando en los supermercados y en los negocios de proximidad donde todos los indicadores dicen que la pérdida, ¿no es cierto?, de ventas es muy notoria. Si ya se está anotando en algo que obviamente el gobierno va a intentar resolver en las próximas horas, que es un acuerdo con las alimenticias y las grandes superficies para ver si recrea el Precios Cuidados. El problema, creo que lo charlamos con ustedes la última vez, es que Precios Cuidados debiera denominarse el programa Tome y Daca, es decir, los industriales van a mantener los precios aumentándolos en los porcentajes acordados y las grandes superficies también, sí y sólo sí, le dan los dólares a valor oficial. ¿Para qué? Para que traigan sus ensumos a ese valor y entonces puedan cumplir esto, lo acordado, y para que las grandes superficies puedan traer, para equilibrar lo que dejan de ganar en los productos que integran el programa, ganarlo en los otros productos que traen importados del exterior con dólares oficiales, comprados a dólares oficiales y que lo venden al dólar blue. Digamos, este es el tema. Por eso es que me parece que la incógnita a estas horas que todos tenemos, también el gobierno es, ¿qué nos van a dar y a cambio de qué? Acá hay tres cosas que lógicamente siempre van a estar en debate. El fondo está debatiendo tipo de cambio, tarifas y tasas de interés. Estos son los tres elementos. Mucho más de ahí no se va a salir. Entonces, al estar incumpliendo las metas, hay que recalcular, recalibrar básicamente estos tres temas. Y todos sabemos que esto es inflacionario. El tipo de cambio, si se modifica, como está planteando, es inflacionario, las tarifas son inflacionarias y la tasa de interés también. Este es el tema. ¿Y hay alguna chance de, por ejemplo, la tasa de interés? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Bajarla? La producción pide eso, obviamente, para evitar la inflación. El fondo te pide que por lo menos las tasas sean activas, es decir, que estén por arriba de la inflación. Ahí hay un tiralla floja que debe resolverse, lógicamente. Por eso estoy diciendo, la incógnita es, ¿qué nos van a dar? ¿Cuánto? ¿Y a cambio de qué? Este es un poco el tema. El gobierno va a ceder en esto, no va a ceder en esto. El estar en un año electoral y en un tiempo electoral ayuda para un acuerdo de la naturaleza del que está pidiendo Argentina. Y aparte el ministro de Economía es el candidato a presidente, ¿no? Ese es otro factor que me parece que no es menor a tener en cuenta. Claro, que no es menor y que además genera estas confusiones, no solo en el fondo, sino también en la propia vicepresidenta. Que hace un acto para pegarle al fondo monetario y marcarle la cancha al ministro, pero a su vez darle el apoyo como candidato. Hay alguna cosita que no está cerrando muy bien, ¿no? Cuando en el fondo ves esta situación, digamos, que vos relatás también y que es tan particular, ¿cuál es la reacción? Te diría, primero, la reacción ya ha existido. Lo que se iba a cerrar en dos semanas lleva ya dos meses de negociación y no está terminado todavía. Yo creo que está habiendo precisamente este tira y afloja porque, a ver, si lo analizamos en términos más políticos, el principal accionista del fondo es los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren apuntalar que no se diga que han interrumpido el proceso electoral. Quieren acompañar este final de la manera menos traumática posible en la Argentina. Como principal accionista contaban hasta hace muy poco con la resistencia esencialmente de Alemania, Japón, Canadá, y algunos dicen inclusive del representante brasileño, que es un ortodoxo, que es un hombre que viene de la época de Bolsonaro, ¿no? Por eso a veces uno entiende este viaje del presidente como, y bueno, Lula tiene poder para hacerle cambiar la opinión a su delegado allá en Washington y no lo sé, hasta ahora no lo ha tenido. Entonces, ¿cuál es el nuevo cambio y por qué la esperanza argentina? Porque Japón acaba de firmar un acuerdo estratégico con los Estados Unidos en términos de seguridad, en términos comerciales, de todo tipo, que hace que ahora Japón se alíe en esa y cambie su posición de resistencia a un acuerdo más flexible con Argentina que es lo que venía siendo hasta ahora y juegue más con Estados Unidos. Por lo tanto, el tema, yo te diría, central hoy es, bueno, la resistencia alemana, que algunos dicen es la resistencia de la Unión Europea, y habría que verlo. Bien. Miguel, perdón, y para el fondo negociar con un ministro de Economía de un gobierno que parecía podía irse, ¿cambia que negociar con un candidato a presidente con alguna chance de ganar incluso? No, yo te lo pondría en la inversa. ¿Qué hubiera ocurrido si Massa no era candidato y ahora había que ir a negociar? Y no, allí hubiera sido horrible. Esto te diría es el mejor plan B posible. Massa hoy está fortificado frente al propio fondo para terminar la negociación. Claro, esto no altera de que él esté representando un gobierno que viene incumpliendo todas las metas y que tiene los números que tienen con las chances electorales, que se adhieren a esos números que hoy Argentina está padeciendo. ¿Y qué pasa el día después de las elecciones? Porque acá también la economía es muy sensible al resultado electoral. Ya pasó en el 2019, ¿no? Sí, claro. Hubo corrida de dólar. ¿Cuál es ese escenario? Y este escenario yo te diría que depende de varias cuestiones. Hay un escenario, lógicamente, hasta las PASO. Otro escenario entre las PASO y las Generales. Ese escenario se puede modificar con el resultado y con la calidad de la transición entre los que se van y los que llegan. Y el último escenario a analizar es precisamente después del 10 de diciembre. Me parece que decir hoy qué va a ocurrir después del 10 de diciembre sin conocer los escenarios anteriores es un tanto arriesgado. Mi sensación, yo sigo diciendo, mirando de cara al 10 de diciembre, tratemos de que el año que ya ha entrado en reciflación, es decir, aquel pronóstico que habíamos hecho de estancamiento con alta inflación, se ha agravado, como todo el mundo lo reconoce, y hoy estaríamos entrando en una recesión con alta inflación. Por eso hablamos de reciflación. Yo me contentaría, primero, con que nos aferremos a la política de reducción de daños de aquí hasta fin de año en todas estas etapas que hablamos. Segundo, que el año que viene recuperemos, fíjate vos, el piso de esta inflación para en el 2025, con las novedades que vamos a tener en balanza energética, con los precios internacionales como vendrían y como siempre, con una cosecha mejor que la actual, pasemos a crecer con alguna certeza de que esto va a ser posible. Obviamente, si hacemos los deberes. ¿Qué implica hacer los deberes? Salir de esta lógica en la que hemos estado hasta este momento, donde algunos piensan que, operando sobre la micro, podemos resolver los problemas de la macro, es decir, parche contra parche, precios cuidados, precios descuidados, el cupo a las exportaciones de carne, el fideicomiso para el pan de la mesa de los argentinos, etc. Todos los fracasos, como se han ido dando, y pasamos a las reformas estructurales, que solamente son las que pueden resolver precisamente los problemas tan, yo diría, profundos y dilatados que llevamos a nivel económico y con el alto impacto social que tiene. Esos números requieren que seamos capaces de construir mayorías, porque para encarar esas reformas estructurales necesitas leyes, leyes que tengan que tener mayorías especiales siendo votadas. Por lo tanto, hablábamos de la calidad de la transición en la última etapa, y hay que hablar de la calidad y la capacidad para construir alianzas mayoritarias en el Congreso que permitan esas leyes, que obviamente permitan encarar una etapa de reformas estructurales. Bueno, una vez más dependerá la economía de la política, ¿no? Y habrá que ver, en los últimos tiempos, las crisis políticas generaron estas crisis económicas o estas corridas o estas desavenencias económicas. Bueno, dependerá entonces una vez más de la política lo que pase con la economía. Suscribo lo que estás diciendo y si no, miremos lo que ha ocurrido en los últimos días. A partir de que el reemplazo de Guado se da por masa y las características de masa, estamos a punto de algo que no conocemos desde hace mucho tiempo, que el riesgo país atraviese el piso de los 2.000 y volvamos a tener un riesgo país en 1.000, 1.000 y algo. Que las acciones argentinas hayan subido, algunas más que otras, digo las de macro y las de denor, por ejemplo. Pero claramente hay una recuperación de los papeles porque objetivamente los mercados siempre se adelantan, ¿no es cierto?, a los resultados que evalúan que políticamente va a ocurrir. Y mi sensación es que hay un ambiente de lectura de mayor tranquilidad, pese al incumplimiento que tenemos del acuerdo con el fondo, ya que todavía eso está con un grado de incertidumbre. Pero ya los mercados están mirando claramente esto que hablábamos recién. La posibilidad de una salida ordenada, de que de aquí al momento de las elecciones, el Titanic no choca con el iceberg, ya que como dé, el fondo va a seguir actuando en modo La Molina. Siga, siga, aunque no cumpla nada. Y volviendo a la política, el mercado también ve que los candidatos potables ahora, los que están en carrera, efectivamente no van a tener las políticas que se han tomado hasta ahora. Digo, porque me refiero, son candidatos presidenciales como Massa, como Rodríguez Larreta, como Patricia Bullrich, podemos dejarlo un poco más atrás a Javier Milley, pero que digamos que pueden llegar a tener programas económicos más parecidos a esto que se necesita, que los programas económicos o los no programas económicos que vivimos hasta ahora. Total acuerdo. Afuera lo llaman estos candidatos market friendly. Claro, exactamente. Es así. Esa es la característica. Y esto se refleja precisamente en cómo están operando los mercados frente a las acciones, frente al riesgo país, etc. Muy bien. Miguel Ponce es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI y siempre nos ayuda a entender un poco más lo que nosotros no tenemos tanto, que es la economía. Miguel, gracias. Un gran abrazo y me encanta estar con ustedes, así que para todos los amigos de Cultura, adelante. Chau. Un abrazo. Hasta luego.